Te fuiste sin dejarme un beso, ni un adiós siquiera Pensando que alguien más quererte, como yo pudiera Nada gané con sufrir y llorar, y beber de aquel llanto Como pudiste partir después, que te amaba yo tanto Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido Tu infamia lloré cuando tu amor me dejó Hoy sufres como yo sufrié cuando de mí te fuiste Nada gané con sufrir y llorar, y beber de aquel día Como pudiste partir después, que te amaba yo tanto Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido Que infamia lloré cuando tu amor me dejó Hoy sufres como yo sufrié cuando de mí te fuiste Que infamia lloré cuando te fuiste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.